Los Cañas y su grupo Los Cañas del Sabor Oiga lo que dice mi mujer, oiga lo que le contesto yo Ella dice tú no eres yeye, yo le digo tampoco gogo Ahora como me compongo yo, porque esa cabrera mi mujer Me dice que le cante un logo, como esa que va a cantar yeye Porque si no se lo canto yo, seguro que me va a joye Para montar el mundo se necesita que el burro sea manso Para montar el mundo se necesita que el burro sea manso Oiga lo que dice mi mujer 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 Esto es la formula perfecta de la cumbia Los Cañas del Sabor Oiga lo que dice mi mujer Oiga lo que le contesto yo Ella dice tú no eres yeye Yo le digo tampoco gogo Ahora como me compongo yo Porque esa cabrera mi mujer Me dice que le cante un logo Como esa que va a cantar yeye Porque si no se lo canto yo Seguro que me va a joye Para montar el mundo se necesita que el burro sea manso Para montar el mundo se necesita que el burro sea manso Para montar el mundo se necesita que el burro sea manso Los Cañas Los Cañas Si rompo los Cañas en Sabor Los Cañas en Sabor